Muy buenos días, chicas y chicos, y bienvenidos al canal Ciencia de Bits. Me llaman de que estoy un poco resfriada, típica gripe opositoril. Bueno, no sé si os acordáis del último vídeo que hice de este tema, de las oposiciones PIR, en el que yo os explicaba pues un poquito qué academias hay, las más importantes, sus pros, sus contras, un poco para ver cuál escoger. Y bueno, al final de todo, de ver pros y contras, al final voy a estudiar con APIR, os he hablado de esta academia, y bueno, os quiero explicar un poco el por qué. ¿Por qué esta academia y no otra academia? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, todo. Bueno, lo primero, que ya os lo dije en el anterior vídeo, es que la academia de APIR te ofrece la acreditación en un máster propio mientras estás estudiando el PIR, lo cual os dije que es un poco un descanso, es un poco decir, vale, este año no he sacado plaza, pero tengo un máster y está pues incluido en el precio. Esto a mí como opositora me da tranquilidad, porque sé que es muy agobiante tener la sensación de perder un año de tu vida. Entonces, este punto es clave. Luego también que tienes la posibilidad de repetir gratuitamente el curso si no consigues plaza. Esto también te da tranquilidad. Es como, si no consigo plaza, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues repites gratuitamente el curso y ya está, o sea, está muy bien. Sabes que estás pagando por este curso, pero que tienes otro por si acaso no... O que tiene mucha variedad de recursos, tiene un tutor personalizado. Y luego también que puedes ver las videoclases estas, todas las veces que quieras, o incluso yo que tengo el curso presencial, puedo ver las videoclases también. No hace falta que seas de la modalidad online para conectarte a ver las videoclases. Luego también el tema de la movilidad geográfica, porque es que yo quiero pasar un tiempo en Madrid, no sé si os lo he comentado, pero quiero pasar un mes y pico en Madrid, y claro, a mí esto me preocupaba porque claro, mi curso es presencial. Entonces APIR me permite moverme a las diferentes ciudades porque, como os dije, tiene un montón de sedes y entonces yo puedo empezar en Valencia y acabar en Madrid. Quiero decirte que yo puedo empezar el curso presencial en Valencia, luego moverme a Madrid y luego volverme otra vez a Valencia. Y no hay ningún problema y a mí eso personalmente me daba tranquilidad. Luego que APIR tiene buenas críticas, no sé si habéis buscado por internet, pero la verdad es que tiene buenas críticas y yo me fío de la gente. Cuando le dije a una amiga que iba a estudiar con APIR me dijo, qué bien, qué guay, tal. La gente tiene una buena opinión de APIR y eso pues dice mucho, ¿no?, de una academia. La verdad es que todas mis amigas que han estudiado medicina, que tengo varias en el grupito, conocen a MIR, que lleva más de 10 años preparando el MIR y ellas me decían que a MIR está muy bien. Hay que estar dentro de este grupo APIR-AMIR, que es lo mismo, pues también está muy bien. Que APIR pertenece al grupo AMIR, que llevan ya mil años con esto y si tanto lo recomiendan es porque los profesionales valen. Luego que tiene 30 simulacros, o sea, ninguna academia tiene tantos simulacros. 30 simulacros que de pensarlo me está dando pereza porque son muchas horas. Pero es que eso que hablaba el otro día con un chico que puede saberte bien la teoría, pero ponerte en manos a la obra, la práctica, demostrar lo que sabes es otra cosa y es súper importante ponerte de cara al examen y saber lo que es un examen y hacer simulacros de examen todos los que puedas. Luego también el año pasado hubo muchos alumnos que les quiero muy bien, que sacaron pereza con APIR y eso también cuenta mucho. Y luego es que además tienes la posibilidad de prepararte las oposiciones de psicólogo militar. No sé si vosotros os lo habéis planteado alguna vez, a mí está muy chulo ese ámbito, entonces yo ahora mismo pues esa idea la tengo un poco que... que me la tengo que plantear más seriamente, de momento PIR seguro, pero oye, si os interesa, mola. El precio también me ha parecido muy bien. Bueno y además ahora el tema de... que son amuales. Estos libros tan bonitos que vienen en kilos, en kilogramos para que te los estudies. Que chulo hay mi móvil. Este es un manual de exámenes comentados. Este mola mucho porque tienes los exámenes y cada pregunta te ponen el comentario, te explican un poco la respuesta, por qué esta, por qué esta no, por qué esta sí. O sea, está muy bien. Este también es interesante porque es de resúmenes, a mí me gustan las cosas resumidas. Que te hayan hecho ellos unos esquemas, unos resúmenes, me parece una maravilla. Porque entonces para repasar los temas viene súper bien para fijar conceptos. Y este es de preguntas por área, que también es muy cómodo porque si a lo mejor te acabas de estudiar... yo qué sé, psicopatología, pues te vas al área de psicopatología y miras a ver si te lo sabes o la has liado. Mirad, a ver, a mí os voy a explicar lo que me gusta de los manuales. Bueno, lo primero que son cómodos de usar, es que hay algunos manuales que no vienen con anillas. Y dices, vamos a ver, es incómodo, pero estos sí vienen súper fáciles, súper cómodos, estos puedes llevar a todos lados, a la biblioteca. Yo a veces me los leo en el sofá, no sé, me parecen cómodos. Luego, que son muy visuales, que para mí es importante. Son a color y mirad, tienen sus dibujitos. No sé, a mí todo esto me ayuda un montón, la verdad. Y para que no sea todo letra, 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 que de repente te aparezca una foto de un autor, un esquema, un cuadro... Por ejemplo, mirad, es que pone aquí una representación del homúnculo. Pues fenomenal, todo esto de los músculos, la glándula, sudole, para... Todo esto que es visual te ayuda muchísimo a que se te queden los conceptos. Y pienso que están, es que están currados. Y luego que están más resumidos que los de otras academias, que parece que tengas un libro que nunca se acaba. Que yo, conforme he estado leyendo este libro... A ver, ¿dónde está? Aquí. Este, yo empecé a estudiar psicología clínica, ¿no? Pues yo me he dado cuenta de que va al grano, que no empiezan ahí a explicar... No, van al grano, a lo que te preguntan en el examen. Realmente, todo lo hemos estudiado ya en la carrera. Entonces, van al grano. Luego hay mucha gente que lo que hace es ponerse más cargas encima. Y además de los manuales de la academia, se compra los manuales de referencia. Como los oficiales, donde está ahí toda la información. Pero con APIR no hace falta, porque toda la información está en los manuales. De forma más concreta y va más al grano. Pero estar, está. Entonces no hace falta que te pongas a buscar psicología social de no sé quién. No. Todo lo importante de psicología social está en el manual de psicología social. Y luego me han parecido muy cómodos a la hora de subrayar. Porque están las letras como en dos columnas. Bueno, os lo enseño. Que no está todo salido, sino que está en dos columnas. Y se me ha hecho fácil de leer y de subrayar. No me preguntéis por qué. Y luego tienen muchos esquemitas. O sea, a lo mejor te explican un tema. Y luego abajo te pone como el esquema para que tú lo veas con tus ojos. Y organizes tu mente en plan, vale, esto aquí, esto aquí. Eso también sirve mucho. Y la verdad es que cuando me llegaron, es que los vi con esas portadas tan coloridas. Y me traeron ganas de estudiarlos. Y bueno, yo estoy matriculada en el curso de 11 meses presencial. Mi objetivo es prepararme para el PIR del 2019. Porque el 2018 ya no me da tiempo. Pero para este curso que os digo que es para presentaros en 2019. Ya se puede uno matricular. O sea, yo ya me he matriculado. Vosotros también podéis matricularos. Y también nos vais a presentar para el 2019. Y ya está. Y ahora estamos en una fase de estudio que se llama fase 0. En la que aún no ha empezado el curso presencial. Pero por nuestra cuenta tenemos que ir mirando temas que nos han dicho que son importantes. Y además nos han puesto unos vídeos, vale. Unas videoclases para que pues vayamos asentando los conceptos más importantes. Y luego en la academia pues iremos dando vueltas al temario. Que por cierto, tengo un montón de ganas de empezar. Estoy yo motivadísima. Y a mí esta fase 0 de estudio personalmente me está sirviendo mucho. Porque yo no estaba acostumbrada a opositar. Y a mí me viene muy bien crear una rutinita. Empezar ya a saber lo que es madrugar, madrugar. A sacar horas de estudio. Y bueno, os he escrito un post en el blog. Hablando un poco de qué es lo más difícil de esta fase. Para mí ha sido madrugar. Sacar todas las horas de estudio. Y la concentración. La concentración. Que por cierto, para la concentración utilizo mucho este libro. Que es el de exámenes comentados. Porque no sé vosotros, pero a mí hacer como 10 preguntas de un test me activa la concentración. Y nada, empiezo así el día. Empiezo con 10 preguntas para que se me active un poco. Y luego ya empezar a leer y subrayar libros. Y bueno, creo que no me dijo nada más. Si tenéis alguna duda, ponedme en los comentarios y en el siguiente vídeo de este tema os lo explico todo. Y si estáis opositando a lo que sea, que muchísimo ánimo, que os entiendo perfectamente. Que antes se te va la pinta y dices, ya estoy harto de estudiar, no tengo tiempo por nada. Y otras dices, estoy motivadísimo, me cunde muchísimo. Pero es normal, esto se llama la montaña rusa emocional, el opositor. Nada, deciros que si estáis opositando es importante que saquéis mucho tiempo para estudiar. Pero también para estar con vuestros amigos y hacer deporte. Porque si no, te puedes volver a estar ahí. Y que muchísimo ánimo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso gigante. Adiós. Adiós.